Cucullo ¿Se me avisa? Hey mi gente, de bienvenido el mejor piraña 047 y quien le habla, el fuerte la enciclopedia humana, el cucullo dándole las gracias a Dios nuevamente por un nuevo día, usted sabe que ese es el guía el que sabe todo ¿Tú crees que yo no me hace esa cosita que digo por ahí? Los conocimientos están con los que vengan ¿Tú los tienes? ¿O dimelo que me voy a ir de nuevo? Y darle las gracias a estos jóvenes que vinieron directamente desde mi tierra que me vio nacer Santiago vinieron a compartir un momento de su valioso tiempo con nosotros y nosotros siempre estamos a la disposición de todos ustedes dígale mi hermano, dígale su nombre ahí a toda nuestra gente que nos sigue Mi nombre es José de Santiago Mi nombre es Félix de Santiago Fieles seguidores de nosotros acuérdense toda nuestra gente que no estén suscritos a nuestro canal suscríbase, denle a la campanita, digan donde dice todo ahí ustedes le dan y le llegará hasta el timbre de la escuela ya ustedes saben mi gente la próxima vez ya tú sabes, pero le por ahí ok mi gente, ya ustedes saben gracias a todos ustedes por compartir nuestro video dale comentar, dale like hagan lo que ustedes quieran y ahora que estamos en béisbol también le pueden dar con el bate a este canal porque lo que ustedes hagan con nosotros eso es viejo, denle un saludo a toda nuestra gente ahí saludo a toda nuestra gente, fiel oyente, Piraña 47, el cucullo y quien les abra es el viejo él se está tomando un vaso de batida ahí tranquilo, pero no fue que ahí lo compró fue que se lo regalaron sí pero él no me vio porque yo no le daba eso es lo que él quiere que usted le dé denle un saludito, yo te lo dio suscríbanse a Piraña 47, yo tú yo tú y ustedes no tienen que pagar para que nosotros lo anunciamos lo anunciamos gratis nosotros sin ustedes no somos nadie y muchísimas gracias por preferirme aquí estamos con un nuevo anotador directamente de Dede de Dede de Japón velo ahí Joan, la máxima tirándole esa carita y bien ahí está ahí esa es de Perú aquí le están haciendo una entrega de una cuarta moneda de la que el viejo no tiene mire viejo, esta es de Hong Kong de Perú y de Hong Kong usted la tenía de Hong Kong usted no la tenía esa de Hong Kong chico chato, que yo te dije de aquel lado porque ya con tanta moneda tú sabes de moneda claro, pues ya le han contado tú le han contado unas cosas y que te hablan de una que yo te he dicho mire, esa es de Cuba una moneda de Cuba y no está mija de Cuba yo a visito me la ayuda una de Colombia y mira, esta es de México Estado Unido Mexicano de la gracia de la gracia porque cuando una persona una persona le hace un agrado a uno de cualquier cosa uno le da la gracia no se la había escuchado esas cuatro monedas esas cuatro monedas que yo no la había escuchado yo no te había dicho que te la tenía esas cuatro monedas hago la pregunta yo tengo de México de Estados Unidos Mexicano sin veras y no la he leído y la de Hong Kong la atiende la de Hong Kong es de China oye tú lo que te has dicho hay allá de China y se lo ha dejado que me la ha dado una compasión oye había de 500 de 100 y de 200 hasta de Corea no abre yo te he dicho a ti que no estamos aquí nosotros cuatro tú estás callado y no te hablamos nada porque tú hablas y no te hablamos nada salte tranquilo y hablas otras cosas ya guarda viejo vamos a jugar un poquito de dominos antes que nada quiero enviarle un cariñoso saludos para Dehuel García y para Iván allá en Manhattan mi tierra querida en Nuevo York que siempre están activos con nosotros también para Vanessa Vendaña que siempre está adelante y adelante y para Marcos Paulo fiel seguidor de nosotros también saludos a Ambióric Humán cariñosamente papo Alberto Hualdo ícono de la comunicación vegana tres hombres cada dos mil años nace tres hombres como esos tres y saludos al doctor Natra también nacen cada dos mil años como el doctor Natra felicidades a usted a su equipo le abre el viejo y cucullo que está aquí piraña viejo esto sabe que no hace drama yo no quiero de usted yo no está atento para que vaya rojando no 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 esto es sin multa esto es sin multa porque tú hablas yo no tengo las piezas déjate yo corro yo hago uno dos cortes ahora cogieron ahora cogieron cojiste siete de una cuadre repite y mate y si usted ve cuando haga doble seis si usted ve que yo meto una de una ya usted sabe ahora si habla son treinta no viejo si habla son treinta es sin multa es con multa no es que hago si es que hago no yo nada más necesito entonces es con multa ya lo sabe con multa si es de la única forma que usted si pero la única forma tú vas a callar y vas a multa pero es con multa porque si vamos a hablar entonces yo voy a hablar de cuneo usted está hablando tú estoy hablando pero no estoy hablando de jugada ni estoy dándole duro a la picha ya yo hablé ya yo sé yo no estoy hablando de jugada usted cobra más con policía no te andamos de usted ya cogieron todos los cinco ellos no es treinta no no es que no es que si usted no va a cinco ni yo tampoco ¿quiénes tienen los cinco? tú tienes que tener que es la jugada para que pero que él dijo que no iba te dejas hablar pero tú no pasabas cinco pues yo sí tú no yo que cuando pasó el pez se acortó ¿por qué no? no es que eso no va eso no procede con treinta te quito la tiza uno dos venga vamos treinta porque atiende bien atiende bien mira tú te apuesta ahí y mírame yo puso a los cinco él pasa ¿sabes lo que dices tú? cogiendo los cinco tú no podías hablar porque tú te acortaste él no sabe que tú pasaste tú no pasaba él que ha pasado que tú no puedes hablar que lo cogí en todo le estás diciendo que tú no tienes te acortaste ahí ve ah pues ponmele treinta porque ahí está hablando la jugada tú le vas a poner treinta pon doscientos porque tengo que hablar así probándole lo que está hablando treinta y treinta velo ahí treinta y treinta vien 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 para si no no le dé golpe vien no le dé gol pues tú eres un ladrón eres un ladrón él me va a matar porque yo no puedo hacerle así ahora está haciendo así que yo no le puedo hacer así no son duras, pero no son duras porque tienen que ser callados, no hablando no te pides oye mi frente, me da la dura ahí no abre, discúseme pero no abre no abre, oye, no abre, oye, lo puedo hacer a ver tú juegas calladito a ver tu estrés tú juegas yo sé que vuelven yo estoy así tú duras una hora yo te mando a jugar yo me quedo callado yo no mando a jugar yo no mando a jugar ¿y fue el libro que tu estabas leyendo cuando yo llegue? hace ratito ah no, este es brujillo la historia la historia me gusta sabe que uno tiene que ilustrarse de la historia me duele mucho cupido adiós ¿como qué hora? adiós a las 4 y a las 3 de la madrugada yo lo tengo en chat que me han mandado todas las fotos claro claro hay muchacho yo le pregúntale al viejo que yo le he tirado cascarita es algo un saludo para Walter y Joel Romero carichosamente matute él es de Honduras mi gente es de Honduras un abrazo fuerte pero está radicado en mi tierra Houston Teza ¿que se va quitando de tu vida? ¿que se va quitando de tu vida? tierra con la tierra no estoy dura te voy a poner 30 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 te voy a meterla la dura ¿entiendes? tu la metes dura porque sin hablar yo jugué no tengo que hablar el cucuyo sabe sobre el cacarita ¿no ve la cucuyo? ¿que? yo dominé yo dominé no hay que jugar no hay que jugar no hay que jugar no estoy jugando ahí yo juego no estoy mirando esa no va la quiere meter también ve 18 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 tu estas vendido tu estas para poder escuchaste mas a tu conveniente y 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